128 años se cumplen de la caída en combate del Ero Nacional José Martí en Dos Ríos. En este aniversario los pilonenses rindieron homenaje en el parque que lleva su nombre en este municipio. En representación de las tres generaciones de cubanos, depositaron sendas ofrendas florales en el busto del maestro. El pionero Edith Belmorales Mesa, del colectivo pioneril Juan Vitalio Acuña Núñez, reafirmó que los pinos nuevos seguirán conquistando el futuro. Nos sentimos fielmente comprometidos a mantener vivo su ideario. Seremos personas humildes, sencillas pero ocultas. Otros pioneros de los centros educacionales homenajearon al apóstol con poesías y bailes alegóricos a la fecha. A esta cita de la juventud asistió Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial del Partido, junto a otros dirigentes del territorio. Olinneida Rodríguez Mendoza, miembro del Buró de la Unión de Jóvenes Comunistas y presidenta de la Organización de Pioneros José Martí, pronunció las palabras centrales por el aniversario. Eterno Martí, tu pensamiento revolucionario nos convida al combate del ejemplo, a no lamentar la muerte necesaria, a vivir orgullosos por empuñar banderas y a encender los días con la aurora de la batalla cotidiana, a mantener nuestros valores como pioneros cubanos, porque somos el porvenir. Al cierre del mismo, las entidades, empresas y organismos pilonenses realizaron la entrega de las acciones en saludo el 26 de julio a la primera secretaria del partido en pilón. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.